Muy buenas tardes, Ela, Melanie, Ramos. Muy bien, siendo exactamente las 5 de la tarde con 45 minutos, damos inicio a la sesión correspondiente. A miércoles 4 de mayo del 2022. Hoy tenemos el tema de números primos. Es un capítulo muy prolífico en problemas abundantes, modelos. Así que lo que vamos a ver ahora es apenas una parte. Creo que el 10% del total. Eso lo completaremos luego con más práctica en el full práctica. ¿No? Pero no va a bastar. Tienes que seguir. El estudio no es lo que uno piensa. El estudio es una labor muy sacrificada. Requiere mucho tiempo de tu parte, mucha dedicación. Entonces no te pierdas ninguna de las explicaciones que a continuación te vamos a dar. Muy buenas tardes, Cindy, Jocelyn, Osco, por su papito, Guamaní, por su madrecita linda. Muy bien, saludos para todos. Esperamos que todos se encuentren en perfecto estado de salud, en compañía de todos sus familiares. No hay nada más importante en esta vida que tener salud y poder hacer en la vida lo que más deseamos. Por ejemplo, estudiar para ser luego grandes profesionales. La vida no es fácil, pero es más llevadera cuando hay estudios. La vida no es sencilla, pero es más llevadera cuando puedes conseguir trabajo porque tienes un título. Claro, igual vas a sufrir mientras que buscas tu trabajo, pero vas a tener más oportunidades que no tener estudios. Entonces vale la pena esforzarse, lograrle el ingreso en una universidad y terminar una carrera. Carrera que no tiene que ser matemática, ingeniería, si es que no te agrada la matemática. Puede ser un gran abogado, puede ser un gran comunicador social, puede ser un enorme literato. Nadie te pide que seas un gran matemático, no. Lo que te pedimos es que aprendas matemática elemental como la aritmética para que logres luego tu ingreso. Ya cuando ingreses a literatura, a derecho y ciencias políticas, comunicación social, ya la matemática queda de lado y te dedicas a lo que te gusta. Pero a mí no me cabe duda que con esos estudios que vas a tener vas a ser un gran ser humano y vas a tener mejores oportunidades. Acuérdate de los consejos de todos tus profesores y de todos tus tutores, que ahora se les conoce con el nombre de operadores académicos, ¿no? Todos los consejos que damos no los damos gratuitamente ni porque se nos ocurre, sino que realmente quien tiene estudios triunfa. El que estudia triunfa. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Y dijo, basta de consejos. Claro, ya, ahí estamos de nuevo, no hay problema. Estamos listos. Así se amarga el de la cola. El que tiene su trinche, el que huele a azufre, no le gusta. ¿Por qué te metes con mis jóvenes a aconsejarlo? Dice, yo quiero que no tengan estudios. Yo quiero que no hagan lo que tú dices. Claro. Y plum, te corta todo. No, pero acá estamos listos y preparados para continuar. Gracias. 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 ¿Qué cosa es un número primo absoluto? Pues un número primo absoluto no es sino aquel número que tiene exactamente un par de divisores distintos. Escúchame bien. Escúchame bien. Dos divisores distintos. Dos divisores distintos. La unidad y el propio número. Por ejemplo, número primo absoluto, como no, es el número 17. 37. O el 31. O el número 101. O el número 101. O por qué no, el 977. Perdón. 997. Ese es. ¿Por qué? Porque 17 se divide de manera exacta solo entre 1 y 17, 31 entre 1 y 31, 101 entre 1 y 101. Y esos son los únicos números. Y esos son los únicos números. Claro. Tú dirás, profe, pero yo puedo dividir 17 entre 5. Sí, puedes hacerlo, pero 5 no es un divisor. Se llama divisor del número, no de la operación, cuando al operar la división se hace exacta. O sea, el resto es cero. Entonces, yo puedo dividir entre 5, entre 8, entre 9, pero no va a ser una operación exacta. La única manera que la operación sea exacta es que sea un divisor del número, no de la operación. Yo puedo tener el número 31 y lo dividir entre 4, lo dividir entre 7. Y ese es un divisor, pero de la operación de división. Pero no es el divisor del número, ya que el número solo se divide entre 1 y 31. Ese es un número primo absoluto. El primer número primo es 2 y ese es el único número primo par. No hay otro número primo par. Y luego los números primos son impares. ¿No? Y ahí tienes, mira, los 10 primeros. Consejo de tu profesor. Apréndete estos 10 primeros. Es más, yo estoy seguro que estos ya los conoces. Entonces, apréndete estos 5 adicionales. Y con eso la haces linda. Yo no he visto en 40 años de admisión en toda universidad nacional y particular que se salgan de estos primos. Los números primos son absolutos. Perdón, son infinitos. Pero nunca han puesto un número primo grande. Ahora, seguramente que en un libro, en una práctica, en un examen de la academia, en un problema que yo propongo de mi cabezota, posiblemente yo pongo un número primo de 3, de 4, de 5 cifras. Eso no va a pasar en el examen de admisión. Porque si demoramos para capturar un primo chiquito, imagínate cuánto te demorarías para capturar un primo de 3, 4 cifras. ¿Ves que no lo tenemos de memoria? Claro, yo sí ya me tengo de memoria varios, ¿no? Si pasamos de dos cifras, tengo el 101, el 103, el 107, el 109. Mira, ahí hay una cuaterna de números primos absolutos y cada dos que están acá se llaman primos gemelos. Un momento, profe, ¿cómo que primos gemelos? Se llaman primos gemelos a los números primos que se diferencian en dos. ¿Ya? Por ejemplo, estos no, porque estos se diferencian en más de dos. Pero aquellos que van de dos en dos, esos se llaman primos gemelos. Si primera vez has escuchado esto, pues entonces tú no conoces toda la clasificación. Hay números llamados números defectuosos. Hay otros que se llaman números abundantes. Hay otros números que se llaman números perfectos. Sí, porque esa es la clasificación. Lo que pasa es que en el Perú no estudiamos eso. Pero hay defectuosos, abundantes, pero hay números amigos. Hay números gemelos, que acabo de decirte cuáles son. Hay números MIRP. Hay números MIRP. No, MREP. Profe, usted ya debe estar enfermito. Su cordura ya la está perdiendo. Profe, está loquito. No, no es que es verdad, profe. ¿Dónde ha visto usted números amigos? ¿Cómo que dónde? Números amigos son aquellos cuya sumatoria de divisores propios de uno es igual al otro número. Y viceversa, la sumatoria de los divisores propios del segundo es igual al número primero. Esos son números amigos. Profe, ¿pero qué es eso de números MIRP? Léelo al revés. Números MIRP y agrega una O. ¿Qué dice? Primo. Los MIRP son primos que al revés siguen siendo primos. 17 es primo y su revés es primo. Profe, eso es con todos. No. 19 es primo y su revés no es primo. 91 es compuesto. Algunos primos al revés siguen siendo primos. Los primos que al revés son primos se llaman MIRP. Creados recién en 1980 en Francia. Premio, un millón de dólares al matemático que lo descubrió. Sí, pues. Así es. Y sobre números primos todavía no se descubre todo. Por ejemplo, no hay fórmula para hallar un número primo. Esto es algo que se ha buscado por siglos. Siglos he buscado una fórmula porque a veces los niños se me acercan, ¿no? Cuando las clases eran físicas se me acercaban los jóvenes. Por eso, Guillermo, denme la fórmula para hallar un número primo que necesito. No hay, le decía. ¿Cómo que no hay, profe? No hay. Profe, pero debe haber una fórmula. Encuéntrala, pues. Hasta ahora no se encuentra. Es tu decisión. Profe, lo que pasa es que usted no sabe. Tiene razón. Yo no sé. Porque si supiera te la daría. Entonces es todo porque no sabe, ¿no? Es que no solamente no sé, sino que no hay. Profe, pero encuéntrala. Bueno, podría ser que yo la encuentre. Pero tendría que dedicarme a investigar y estudiar y dejar de editar para ganarme la vida. Y solamente descubrir cómo es la fórmula durante meses, días, semanas y quizás años. Profe, ¿cómo se va a demorar años encontrar algo? Sí. El gran alemán y genio Christian Goldbach, alemán, allá por los años más o menos 1700, 1750, por ahí más o menos, poco más, poco menos. Este gran alemán era un estudioso de las matemáticas de alto nivel que hoy se estudia en carreras de ingeniería. Yo ya le he dicho a varios de ustedes que la matemática tiene unos 300 años. Su forma actual no es de ahora. Y ya Christian Goldbach trabajaba mucho sobre números primos. Le encantaba. Y descubrió algo que a ti ni a mí, ni a mí se me ocurriría. ¿Qué decía él? Que cualquier número impar, cualquier impar mayor que 5 es igual a la suma de 3 primos. Por ejemplo, 21 puede ser 11, más 7, más 3. 11 es primo, 7 es primo y 3 es primo. La suma de 3 primos te da siempre un impar. Pero él quería demostrarlo. Profe, pero ya lo demostró. No, esto no es una demostración. Esto es un ejemplo particular de lo que él decía. Claro. La idea de repente era encontrar otro número. No, no sé, pues 27. Y 27 de repente era 13, ¿no? O un poco más, 17, más 3, más 7. Y ahí está, mira, es 27. Tres primos. Ya el profe lo demostró con dos números. No, eso no es demostrar. Demostrar es hacer cálculos numéricos, matemáticos y comprobar que esto se cumple para infinitos términos. O sea, puede ser, como ya le ha pasado a varios matemáticos, que se cumple para los 10 primeros, 15 primeros, 20 primeros, 80 primeros. Pero no se cumple para infinitos, entonces no es una fórmula. Solo si se cumple para infinitos términos, ya es una sentencia, ya es una propiedad. Entonces, él sabiéndose muy enfermo, ¿no? Ya no siguió. Y en sus cartas, en sus anécdotas, en su diario puso. Acá dejo mi conjetura. Y a esto se le conoce como la conjetura débil de Golbach. Eso lo puedes averiguar en las redes. Lo googleas y listo. Porque a veces hay alumnos. Yo sé que tú no. Yo sé que tú no. Tú eres un alumno bonito. Pero a veces, en el mundo físico, había alumnos que te miraban así y no creían. Mmm. Seguro. Claro. Después. Y no creían. Cuando tú pones en el Google conjetura débil de Golbach, vas a encontrar esto que te he dicho. Él decía que todo número impar mayor que 5 es la suma de tres números primos absolutos. Bueno, pues. Pasaron 271 años. El 2015 ingresó un trabajo de investigación a la Sociedad Matemática Mundial con sede en Francia. Y se demoraron un año, los grandes matemáticos que ahí habitan, para salir y decir que se había descubierto por fin la demostración. Lo que no pudo los rusos, los italianos, lo que no pudieron los japoneses, los chinos, lo que no pudieron los estadounidenses, lo que no pudieron todos, todos los países del primer mundo. Lo pudo una persona después de 271 años. Qué curioso. Te cuento que 271. El tiempo que pasó para que esto se compruebe es un número primo. ¿Y cuál fue su premio? Ah, su premio fue 8 millones de euros. Que más o menos, pues, son cerca de 27 millones de soles por descubrir la demostración. Que no se pudo hacer en computadora. Se hizo a mano. En un libro de más de 3000 folios. Con mucha paciencia. Y el autor dice que se demoró cuatro años. En demostrarlo paso a paso. A mano. Increíble, ¿no? ¿Quién fue? El gran Harald. Profe, será Harald. No, Harald. Harald Helhoff. Profe, ¿y quién es? Peruano. Pero usted me está bromeando, profe. No, peruano. Profe, pero su apellido es extranjero. Y ahí. Yo también tengo un apellido extranjero. Efio. Claro, el segundo es bien peruano. Macavilca. ¿Ah? ¿Te das cuenta o no? Pero yo nací acá. Mis padres nacieron acá. Mis abuelos. Mis abuelos eran franceses. Ah, por parte de padre. Ya mi papá peruano, yo recontra peruano. Elimeño Mazamorrero. Harald Helhoff. Hijo del gran profesor Helhoff. Catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bodecano de la Facultad de Matemática Pura. Y su hijo también. En su momento profesor de matemática pura. De San Marcos. Los abuelos. Eran vikingos. ¿Ya? Entonces mira. Espero que esto te motive a entender. Que a veces pensamos que sabemos. El Perú solamente aprende que es un primo absoluto. Pero hay números amigos. Mir. Mir non rep. Pero eso no estudiamos pues nosotros. ¿Quién él estudia? Todo el mundo. Todo. Todo el mundo estudia. Menos nosotros. Los flojiños somos nosotros, hijo. Y cuando enseño primos encima se quejan. En el mundo físico. Ya profe. Ya no siga. Profe. Un descanso. Así me decían en mi cara pelada. Profe. Ya mucho conocimiento. Profe. Mi cabeza va a estallar. Ja, ja, ja. Ay, ay, ay. Felizmente ahora estamos online. Y ya no veo. Que los alumnos se quejen. Yo creo que el online. Ha sido lo ideal. ¿No? Entonces ya lo ven en animación. Y todas esas cosas. La cosa ha mejorado. Pero así eran mis alumnos en el mundo físico. Te digo. Y si haya mucho, profe. Ya basta, profe. Ay, Diosito lindo. Algún día cambiará todo. Entonces mira. Ya lo estoy poniendo en orden. Número primo absoluto es un número natural distinto de la unidad. No te olvides que el uno no es primo. Y además es primo si tiene exactamente dos divisores distintos. La unidad y el propio número. Te lo dije. Sí o no. Yo te lo he dicho. Como es el caso de los números. Ahí están. ¿Ves? Y ahí están. Mira los 271 años que pasaron para que un peruano. Y que viva el Perú. Le dijo al mundo entero. Basta. Acá está la demostración. En un folio de 3000 páginas. Hecho a mano. Y el mundo se rindió ante la genialidad. No, si los peruanos somos los máximos. Sino que nos han contaminado pues. Cuando volvamos a hacer lo que éramos. Todo cambiará. En cambio un número compuesto. No es un número primo. Y tiene tres o más divisores. Como por ejemplo estos números. Mira 25 que va a ser primo. Ves que se divide entre uno cinco y veinticinco. Noventa y seis menos. Se divide entre uno, entre dos, entre tres. Se divide entre cuatro, entre seis. Se divide entre ocho, entre dos, etcétera, etcétera. Basta que tenga tres. Ya es un número compuesto. ¿No? Muy bien. Mi modelito en dibujo me mira asombrada. Mira. La madre me está mirando. Con todo lo que estamos diciendo. Ella ni pensaba que las cosas eran así. También están los números primos relativos. Clarinete. Ay, ay. Mi otro modelo también me sigue mirando. Denominados también números primos entre sí o coprimos. Tiene tres nombres. Primer nombre, primos relativos. Segundo nombre, primos entre sí. Tercer nombre, coprimos. Son tres nombres. Son aquellos que considerados en conjunto solo tienen como único divisor común a la unidad. Por ejemplo, veinticuatro. Veinticuatro no es primo. Veinticinco. Veinticinco no es primo. ¿Cuáles son los divisores de veinticuatro y cuáles son los divisores de veinticinco? Los divisores de veinticuatro son uno, dos, tres, cuatro, seis, ocho, doce y veinticuatro. ¿Cuáles son los divisores de veinticinco? Uno, cinco y veinticinco. ¿Cuál es el divisor común? La unidad. ¿Sí o no? ¡Claro! Por eso son pesi. Son pesi. Son primos entre sí. ¿Correcto? Bien. Profe, entonces todos son pesi. No, 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 no. No, porque si tú tienes veinte, qué sé yo, y tienes, no sé, pues, treinta y dos. Veinte se divide entre uno, entre dos, entre cuatro, entre cinco, entre diez y entre veinte. Treinta y dos se divide entre uno, entre dos, entre cuatro, entre ocho, dieciséis y treinta y doce, ¿o no? Ya busca lo común. Común es uno, común es dos, común es cuatro. ¿Ah? Entonces no son. No son. No son. Porque para que sean el único común, ¡el único! Debe ser uno. Y acá no es el único, está el uno, está el dos, está el cuatro, no es el único. No son primos entre sí. A ver, te voy a poner a prueba. Mira bien primero. Primero, mira bien. Voy a poner los divisores de quince, de dieciocho y de veinte. Los de quince son uno, tres, cinco, quince. Los dieciocho son uno, dos, tres, seis, nueve y dieciocho. Los de veinte son uno, dos, cuatro, cinco, diez y veinte. ¿Verdad o no? ¿Verdad? ¿Verdad? Clarinete. Ya. Pregunta. ¿Son sí o no? Habla. ¿Qué dices? ¿Son primos entre sí, sí o no? No. A ver. Entrado al chat. A ver tu respuesta. ¿Qué dices? Aloja. A ver. ¿Qué dice Edison, Dalia, Ela, Cindy? Sí, muy bien. ¿Alguien más? Para ser primo entre sí, el único común debe ser la unidad. No debe haber otro. ¿Es cierto? Ya. Bueno. Deben haber salido todos. Entonces, miren. Gracias por la contestación. Pues yo digo que no. O que sí. Estoy por decidirme que no o que sí. Pues debo decirte que sí. Porque el único común es la unidad. Y si alguien hubiera dicho que no, porque tres también es común, pues no está en el tercero. Cuando hablamos de común, hablamos que estén en todos a la vez. Son, pues sí. Claro, si acá había un tres, ya no. Profe, pero mire el cinco. Sí, el cinco está ahí, pero no está al medio. Profe, pero mire el dos. Sí, ahí está el dos, pero no está al comienzo. O sea, no hay otro número que estén todos. Por eso, son primos entre sí. Muy bien. Por su compañero que contestó, le agradezco de corazón. Muy bien. Por participar en la clase. Bueno, ahora lo ponemos en orden. Para que quede contigo. Son primos entre sí, porque el único común es la unidad. Veintitrés y veinticuatro son primos relativos. Quince y treinta y dos son primos relativos. Para averiguar si un número es primo o compuesto, se extrae la raíz cuadrada aproximada del número y se divide por la serie de números primos. Hasta llegar a una división cuyo divisor sea igual o menor que dicha raíz aproximada. Si todas las divisiones tienen el resto distinto de cero, el número propuesto es un número primo. Esto no es sino un método que yo no te recomiendo. Yo lo pongo porque es mi obligación. Porque después vas a ver esto en un libro y vas a decir, hay una forma. Sí, hay una fórmula, pero no fórmula. Y no es fácil. Mira, yo te dije hace un rato que estos números son primos. ¿Sí o no? Ya, vamos a suponer que yo no recuerdo que él es primo. Entonces le aplico la regla. Dice que sacarle la raíz cuadrada aproximada. Ya, diez. Al cuadrado cien sobra tres. Luego dice que hay que dividir entre todo número primo menor a la raíz. Los primos menores son dos, tres, cinco y siete. ¿No? Entonces voy a dividir. Ciento tres entre dos. Ciento tres entre tres. Yo pregunto que esto es fácil. Así lo vamos a hacer en el examen de admisión. Cincuenta y uno por dos sobra uno. Treinta y cuatro por tres ciento dos sobra uno. Veinte por cinco cien sobra tres. Siete por catorce noventa y ocho sobra cinco. Hasta llegar, dice, una división cuyo divisor sea igual o menor que dicha raíz. Ya lo hice. Si todas las divisiones tienen el resto distinto de cero. Sí, mira, distinto de cero, distinto de cero, distinto de cero, distinto de cero. El número propuesto es primo. ¿Qué? Eso vamos a hacer. ¿Qué? ¿Tú qué crees? Que es el único número primo? Y cuando llega a novecientos noventa y siete o al primo trescientos tres mil seiscientos sesenta y siete, que es primo. Claro, yo sé que es primo, pero tú no sabías que lo vas a someter a una raíz cuadrada y vas a dividir entre todos los números primos menores a dicha raíz. Por eso yo siempre digo que no podemos aprendernos los diez primeros. Tanto cuesta aprenderse diez numeritos. Profe, ¿por qué diez? Profe, ¿por qué diez? Porque yo, que no soy muy inteligente, que soy un ser común y corriente, que tiene ya cuarenta años distando, yo he visto todos los exámenes de admisión. Católica, la uni, San Marco, Villarreal, todos los tengo en mi cabeza, ya me aburro ya. Y no hay ninguna universidad que haya salido de acá. O sea, sus problemas los proponen con esto. ¿Sabes cuál fue el último examen de San Marcos de Primo? Fue este. Sumar los cuatro primeros primos impares. Uno, dos, tres, cuatro. Los primeros primos impares. Tres más cinco, ocho. Y siete, quince y once. Y se acabó. Pero no faltó el muchacho que en el examen de admisión sumó así. Y dieciséis estaban en la A y marcaron, te digo. A veces dan una gana de abrazarlos, te digo. ¿Qué he dicho del uno? Que no es primo. ¿Cuál es el primer primo? El número dos. ¿Qué cosa es el primo dos? El único primo par. No existe otro primo par. Qué fácil la pregunta de San Marcos, ¿no? Qué castigo enorme para los que no les gusta estudiar la teoría, ¿no? Todo esto lo cuento por mis experiencias ante la pandemia. Cuando empezamos a dictar la pandemia, hemos comenzado a formar un mundo nuevo, un Perú distinto. Yo creo que la pandemia llegó para mejorar muchas cosas en medio de todo. Y los alumnos que vienen a estudiar online es un tipo de alumno diferente a los alumnos que venían en físico. ¿Por qué? Porque aprecian más la teoría, la práctica, los recursos. Vienen a clase teórica, vienen también al full práctica, no se lo pierden. Digo yo. ¿Cuántos tenemos en este momento presentes? A ver, voy a ver. En este momento tenemos 13 alumnos presentes. Muy bien. Correcto. ¿Cuántos vendrán al full práctica? Es más, voy a bajar la lista. Acá tengo yo cómo bajar la lista. Claro. A ver. Muy bien. Bajar la lista y los asistentes. Buena. Ya está. Bajando. Listo. Entonces luego lo voy a comparar con la lista, pues. ¡Clarinete! Así es. Entonces vamos a ver cuántos. ¿Cuántos vienen, sí o no? Bien. Ya tenemos entonces ello. ¿Qué más necesitas saber? ¿Qué cosa es la descomposición canónica? Mira, esto es la descomposición canónica. Cuidado con lo que digo. Escucha bien. Primero, suponte que tengo el número, comienzo a sacarle, extraerle factores primos. Finalmente lo he logrado. Y digo, doscientos ochenta es dos al cubo por cinco y por siete. Ya. Esto que ves acá. Atención, atención. Esto, esto. Esta es la descomposición canónica. No el proceso. No el proceso. El proceso no se llama descomposición canónica. Se llama descomposición canónica cuando el número queda expresado en el producto de factores primos afectado de exponentes determinados. O sea, si yo tengo un número y lo expreso en sus factores primos, eso que está encerrado en un rectángulo, ese, esa es la descomposición canónica. Y a veces es complicado, pues. Por ejemplo, mira el último número. ¿A quién se le va a ocurrir que mil quinientos sesenta y siete es primo? A nadie. Por eso yo siempre digo, no te van a hacer eso el día del examen. ¿Qué tú crees que vas a tener que probar si es primo o no? ¿Cuánto te va a demorar en el examen? No lo van a hacer. ¿No? Yo sí sé, pues, porque yo lo he puesto. El que no sabe y tú le pones el número, haz la prueba. Más tardecito, conéctate con Zoom, con tus amiguitos de colegio. Y dile, amiguito, ayúdame, tú que eres bueno, a desarrollar el doce mil quinientos treinta y seis de factores. No va a poder, te va a decir cualquier cosa y no va a poder porque no va a descubrir que mil quinientos sesenta y siete es primo. Por eso vuelvo a insistir, apréndete los diez primeros. Dos, tres, cinco, siete, once, trece, diecisiete, diecinueve, veintitrés, veintinueve. Mira qué fácil. Hoy, en un intermedio, en un descanso, te pones a memorizar los diez primeros. De los cuales estoy seguro cinco, ya sabes. Claro. Muy bien. Seguimos. Vamos. ¿Qué más encontramos? Vamos a clasificar los divisores. Sí, señor. Mira. Vamos a suponer que acá pongo a los divisores positivos de sesenta. Ya voy a poner los divisores positivos de sesenta. Entonces, acá voy a colocar al dos, al tres, al cinco, al uno, que también lo divide, al cuatro, al seis, al diez, al doce, al quince, al veinte, al treinta y al sesenta. Ahora. Te cuento. Te cuento. Te cuento que estos que están acá se llaman divisores primos. Obviamente, porque son números primos. Cuando se juntan con la unidad, se llaman divisores simples. ¿Ya? Así se llaman. Los que están en el triangulito se llaman divisores compuestos. Por eso que la cantidad de divisores es primos más uno más compuestos. Esto es una relación que nos va a ser muy útil para resolver problemas. La cantidad de primos más uno más compuestos es igual a la cantidad de divisores de un número. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Siempre para adelante como el elefante. Retroceder. Nunca. Rendirse. Jamás. Mira. Ahí te dejo los números primos. Menores a mil. No. ¿Por qué reniegas? Acaso yo te he dicho que te aprendas estos. Yo te he dicho esto. Mira. Lo voy a marcar para que veas que soy consecuente con mis palabras. Y te aprendas los diez primeros. Mira. Los he vuelto a marcar. ¿Ves? Y eso es lo único que yo quiero. Pero también quiero que veas que es inmenso. Y que no terminan. Y que sería imposible no solo para ti. También para mí. Memorizarme. A todos. Claro. Yo tengo en mi cabeza algunos. ¿Te acuerdas que mencioné al 271? Mencioné al 997. Es que algunos se me han ido grabando. ¿No? Claro. Mira. Otro primo. El que está al borde del 500. El que está al borde de la mitad. Es primo. Mira. ¿No? Y si tú sigues mirando. Hay varios primos gemelos. Acá hay gemelos. Mira. Se diferencian en dos. Si tú miras. Acá hay más gemelos. Claro. Pero tranquilo. Eso en el Perú no se toma. No está en la currícula nacional. Está en la currícula del mundo entero. Menos en el Perú. Acá no sabemos de números gemelos. Así que no te preocupes. Si lo olvidas. No importa. Pero espero haberte dejado la espinita de cómo los peruanos no estudiamos. Y encima nos quejamos. Cuánto hay que estudiar decimos. Mira. Suma de divisores de un número. Se va a usar la siguiente fórmula. A su profe. Qué feo. ¿Cómo que qué feo? Sí, profe. Esa fórmula me da miedo, profe. ¿De dónde ha sacado esa fórmula, profe? Tranquilo. Calma. Esta es una de las fórmulas más amigables que ha existido en toda la historia de la matemática. Mira. ¿Qué tal si yo te digo así? Calcule la suma de los divisores de 100. ¿Qué tal si yo te digo esto? ¿Ah? ¿Tú qué harías? Uno, dos, cuatro, cinco. Los divisores, ¿sí o no? Diez. Son los divisores de diez. De cien, perdón. Veinte, veinticinco, cincuenta. Y se acabó. Ya súmalo, pues. Uno, tres, siete, doce, diecisiete. Llevo uno, dos, cuatro, seis, once, y se acabó. Sí, profe. Así es fácil. ¿Qué tal si te dicen? El número cien millones ochocientos cuarenta mil setecientos veinte. ¿Que lo vas a hacer así? Por eso es que las fórmulas se necesitan. Mira. Cien es cuatro por veinticinco. Primera parte. Descomponerlo. Segunda parte. A, B, C, D, castellanas. Son las bases. Alfa, beta, gamma, delta. Son los exponentes. Para sumar dice que debes tener las bases. Alfa, alfa, más uno, tres. Elevadas al exponente aumentado en uno. Sí, acá dice eso. Mira. Alfa, más uno. Entonces, alfa es dos, más uno, tres. Beta es dos, más uno, tres. Menos uno. Sobre la base, menos uno. Profe. Va a salir fracción. Jamás. Los divisores son enteros y la suma de enteros es otro entero. Ocho menos uno, siete, entre uno, siete. Ciento veinticinco menos uno, ciento veinticuatro, entre cuatro, treinta y uno. Y eso es doscientos y siete. Esto está bien cuando el número es chico. Pero ya cuando el número tiene cuatro cifras, al menos, te conviene la fórmula. Voy a repetir. Tú sabes que primero me gusta explicar a mano. Ya tú me conoces ya. Y después lo ordeno para que lo tengas en tus archivos personales. Ahí está sesenta. Lo he descompuesto en factores. ¿Sí o no? Ahí está, pues. Claro. Está. Descompuesto. En factores. Sí, señor. Ahora. A, B, C, D. Son las bases. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Ah. Eso. Son los exponentes. Alfa, beta, gamma. Lo reemplazo. Lo opero. Y siempre va a salir entero. Y siempre va a salir entero. Ya tengo la suma, mira. Ciento sesenta y ocho. Entonces ahí te dejo la fórmula. Has visto que no es compleja. Has visto que se puede hacer. Muy bien. Perfecto. Entonces. Seguimos. Vamos a ver cómo anda. El chat. Viento tranquilo. Edison, ¿me escuchas? Hay más. Bien. Gracias. Editorless. Gracias. Bien, empezamos con la práctica. Dice, resuelva cada caso. ¿Cuántos divisores primos tiene m? Y m es 20 a la cuarta por 3 a la 8 por 7 al cuadrado. Mira, 20 no es primo, entonces lo descompongo, 4 por 5. 3 es primo, 7 es primo y no hay problema. Potencia y potencia, los exponentes se multiplican. Así que 2 al cuadrado a la cuarta es 2 por 4, 8, 2 a la 8. Por 5 a la cuarta, por 3 a la octava, por 7. Si quieres, lo ordenas. Si no quieres, no lo hagas. No pasa nada. Yo lo voy a ordenar para que se vea ordenado. Pero no hay necesidad, porque la respuesta ya la teníamos. Respuesta, son 4. ¿Por qué? Porque los divisores primos son las bases. Es 2, es 3, es 5, es 7. No, no importa el exponente. Pudo ser 2 a la 20, 2 a la 50. El único divisor primo es 2. 3, 5 y 7. Es decir, las bases. ¿Cuántas bases? Eso es la cantidad de divisores primos. Segunda parte. ¿Hay en la suma de divisores primos de 26? Claro. 26 tiene divisores. Sus divisores son el 1, el 2, el 13 y el 26. Te piden la suma de sus divisores primos. 1 no es primo. 26 no es primo. Pero 2 es primo y 3 es primo. Porque son números primos absolutos. Esa suma es 15. Y número 3. ¿Cuántos divisores compuestos tiene N? Mira, 26 es 2 por 13, como está al cuadrado, al cuadrado. 15 es 3 por 5, como está al cuadrado, al cuadrado. Entonces, esto es 2 al cuadrado, por 3 al cuadrado, por 5 al cuadrado y 13 al cuadrado. Cuando te pidan compuestos, tienes que enfrentar las dos fórmulas de la cantidad de divisores. Una que ya conoces, primos más 1 más compuestos. Y la otra, que son los exponentes más 1 y que es la fórmula universal. Eso siempre se hace cuando te piden los compuestos. Acuérdate que los primos, lo hemos visto en la diapositiva final, es la cantidad de bases. Hay 4 bases, 4 primos. 1 va de ley. ¿Compuestos? Quieren hallarlo. Exponentes más 1. 3 por 3, por 3 y por 3. O sea, 5 más compuestos es igual a 81. ¿Cuánto vale C? 81 menos 5, 76. Entonces, son 76 divisores compuestos. Que están pidiendo la suma de los resultados. 4 más 15, más 76. 76 y 4, 80 más 15, 95. 95 es la cantidad de divisores compuestos. Seguimos. En el siguiente problema encontramos así. Vamos a ver, número 2. Determine la cantidad de divisores primos en cada caso. Mira, qué sencillo. Si has estado atento, si has estado atenta, ¿por qué? ¿Por qué dime no vas a contestarlo? A ver. En el primer caso, 3 ya es primo, 2 ya es primo, 3 ya es, 35 no. 35 es 5 por 7. Y como está al cuadrado, al cuadrado. Si no quieres ordenarlo, no lo hagas. Porque la cantidad de primos son las bases. 1, 2, 3, 4, 5. Y listo. Número 2. En el número 2, tienes 21 a la quinta por 10 a la 9 y 77 a la cuarta. 21 es 3 por 7. Y eso está a la quinta. 10 es 2 por 5. Y eso está a la 9. 77 es 7 por 11. Y eso está a la cuarta. Acá, si no va, ten cuidado. Acá sí tienes que juntarlos. Acá no me preocupaba porque todos son distintos. Pero acá hay dos que son iguales. No puede ser que estén separados. Entonces, mientras tanto, aprovecho para ordenar. 2 a la 9. 3 a la quinta. 5 a la 9. 7 a la quinta por 7 a la cuarta. Producto de bases iguales. Los exponentes se suman. Y ya está. Ey, 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 ey. Y todo esto por 11 a la cuarta. Listo. Ya está. Respuesta. ¿Cuántos divisores primos? 5. No, porque hay 5 bases. Número 3. 3 a la sexta. 2 a la quinta. 12 a la sexta. Y 27 a la quinta. Mira. 12 es 4 por 3. 27 es 3 al cubo. 2 a la 12 por 3 a la sexta y 3 a la 15. No lo vayas a dejar separados. Eso sí no se puede hacer. 2 a la quinta por 2 a la 12. 2 a la 17. 3 a la sexta por 3 a la sexta. 3 a la 12 por 3 a la 15. 3 a la 27. En otras palabras, se suman los exponentes. Respuesta. ¿Cuántos primos son? 2. Son dos nada más. Parecían más. Mira. Y eran solamente dos. Nada más. Muy bien. Nos vamos al problema número 3. Y el elefantito está asado. ¿Por qué? No participan. No ponen sus respuestas. No le dan vida. El profesor se desgañita, explica de ejemplos, da anécdotas, habla de Harald Helghoff. Y nada. Ni siquiera un guau, un peruano, nada. Bueno, pues, así están los tiempos. Pero que quede constancia en el video. Que hacemos todo lo necesario para que estés animado. Pero bueno, pues, ¿qué será? Ya depende de cada quien. Sí. 9 a la n tiene 55 divisores menos que 12 a la n. Entonces voy a empezar por eso. Voy a empezar por 12 a la n, que es 4 por 3. El exponente afecta y se convierte en 2 a la n por 3 a la n. Y la cantidad de divisores sería los exponentes más 1. Listo. Sino que está en letras, pues, pero eso es. Número 2. En el número 2 aparece así. 9 a la n. Pero 9 es 3 al cuadrado. Potencia y potencia se multiplican. Y por dato del problema, dice que 9 a la n tiene menos que 12 a la n. Es que mira, acá también hay una cantidad de divisores. Pero como es un solo factor, sería 2n más 1. Y te decía que por dato, él tiene menos que él. O sea, él tiene más. Por lo tanto, 2n más 1 por n más 1 tiene más divisores que 2n más 1. ¿Cuántos más? 55. O también 55 menos, que es como dice el problema, ¿no? Dice que él tiene menos que él. ¿Cuántos menos? 55. Factorizo 2n más 1. Y me queda n más 1 menos 1. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque ahora puedo escribir así. 2n más 1 por n. Porque 1 menos 1 se hace 0. Y eso es igual a 55. Pero 55 es 11 por 5. Suponte que n vale 5. Reemplaza, pues, 2 por 5 es 10 más 1 11. ¡Sí, cumple! Cumple que n vale 5. Entonces, me piden cuántos divisores tendrá 6 a la n. O sea, 6 a la quinta. O sea, 2 por 3 que es 6 a la quinta. Pero 2 por 3 a la quinta es 2 a la quinta por 3 a la quinta. Finalmente, la cantidad de divisores son los exponentes aumentados en 1 y multiplicados. Por lo tanto, 36. Un total de 36 divisores. Muy bien. Seguimos. Seguimos para adelante como el elefante. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Estás en el colegio y vienes en las clases a pit horas por la tarde. Te felicito. Pero entrega el cuerpo completo, pues. No te confíes en que ya se está grabando y luego veo. Luego no lo vas a ver. Y si ves, verás un video, dos videos, te vas a cansar. En cambio, en vivo, la respuesta es diferente de tu cuerpo. Haznos caso a lo que sabemos. Deja ese WhatsApp. Deja todo lo que estás haciendo y haz un esfuerzo por ver la clase. A ver. Mira. Dice que esta expresión tiene 12 divisores. Fíjate lo que voy a hacer. Dos a la K. Dos a la K. Dos a la K más dos. O sea, dos a la K por dos al cuadrado. O sea, lo hago al revés. Lo vuelvo a separar. Dos a la K más cuatro. Dos a la K por dos a la cuarta. Factorizo dos. Y me queda uno más dos al cuadrado más dos a la cuarta. Esto es uno. Esto es cuatro. Esto es dieciséis. Dieciséis, veinte, veintiuno. Y veintiuno es tres por siete. Y ya está. Primera parte terminada. Dice que tiene doce divisores. Segunda parte. ¿Cómo se obtienen los divisores? Tomando los exponentes y sumándoles uno. Súmales uno. Y lo igualas al dato. K más uno igual. Dos por dos son cuatro. Cuarta uno, cuarta tres. Por favor. ¿De qué estamos hablando? El examen de admisión lo puedes dar hoy. Pero hay que estudiar. Hay que hacer sacrificios. Yo sé que te gusta el Free Fire. Claro. Te gusta el Dota 2. No, yo sé. Yo sé. Claro. También te gusta el Minerito, ¿sí o no? ¿Cómo se llama el Minerito en inglés, Dios mío? Me he olvidado. Le gusta. El TikTok. Claro. Para el TikTok. ¿Qué ando, sí o no? Tiki, 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 tiki. Claro. A ver si llegas, dices tú, a los millón, dos millones. Esos son suertudos. Mira, si tú llegas a dos millones, no te discuto. Pero ¿cuántas vistas tiene tu TikTok? ¿Tres vistas? ¿Tu mamá y tus dos hermanos? Por favor. Eso es una señal del cielo que tienes que estudiar. ¿Ya? El señor te está diciendo, mira, tienes tres visualizaciones. Nunca llegarás a dos millones. Te está diciendo, ¿qué cosa quieres que el señor baje, te toque la puerta y te diga que no hagas TikTok? ¿TikTok? Piensa, pues. Ahora, si haces TikTok, ya pues, bacán, ya. Pero dices diez minutitos de TikTok y listo. Y después haces estudio. No todo es Free Fire. No todo es Dota 2. No todo es música. ¿Cuántas horas escuchas a BTS? Chévere, ¿BTS o no? Viene a Lima. ¿Amenazan con venir a Lima? Les han preguntado y han dicho que puede ser. Puede ser. Porque como vienen en tour, parece que si hay un buen empresario y les paga bien, vienen a Lima. ¡Bien! Ahí van a estar todas las chicas saltando, si o no, brincando con BTS. Ya, pero. Yo pregunto. Si escuchas tres horas de música con BTS. ¡Fum! No lo puedes reducir a una hora y ponerle dos horas al estudio. ¿Ah? Nada más BTS va a pasar de moda. Profe, nunca pasará. ¿Que nunca vas a tener 60 años? ¿Tú crees que nunca vas a tener 70? Yo espero que sí. ¿Y a los 70 que vas a ir al concierto de BTS? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, señor! Esto es algo pasajero que durará un año, dos años, tres, cinco años. Ya ponle diez. Pero no va a durar toda la vida. En cambio, el estudio es para toda la vida. Acá vale dos. Mira cómo ha crecido mi elefantito, con los buenos cuidados que yo le doy. Claro, ya se está yendo adelante como el elefante solo, pues, porque los muchachos no participan. Claro, ahí se va. Chau, elefantito. Seguimos. Número cinco. AB es un número primo absoluto. ¿Cuántos divisores tiene el número AB-AB? Mira, te voy a recordar lo que es la descomposición en bloques. Claro, pues, mira. Suponte que es el número AB-AB-AB. Esto sería así, mira. Bloque AB por diez, que es la base, se sobreentiende. Luego de AB quedan una, dos, tres, cuatro cifras. Más siguiente bloque por diez. Y luego de él quedan dos cifras más y entre bloques. Eso se llama descomponer en bloques. Claro. Si fuera así, ABC, 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 ABC. Entonces sería ABC por diez, que es la base sobreentendida. Luego del bloque quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo. A la sexta. Más ABC, sí, señor, por diez al cubo. Más ABC. Listo. Esa es. Eso es por bloques. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Suponte que esto esté en base nueve. Ah, entonces ahora es AB de base nueve por nueve al cuadrado. Más AB de base nueve. Suponte que es ABC, ABC, ABC de base siete. Entonces es ABC de base siete por siete a la sexta. ABC de base siete por siete al cubo. Más ABC de base siete. Dicho esto, voy a resolver el problema. El número es AB AB. Lo descompongo en bloque. AB por diez al cuadrado más AB. AB por diez al cuadrado que vale cien. Cien AB más AB, ciento uno AB. Ciento uno AB. Ciento uno es primo. Y el problema dice que AB es primo. O sea, que esto ya es una descomposición canónica. Sin querer queriendo, tenemos una descomposición canónica. ¿No ves que ciento uno es primo y AB es primo? ¿Y cuántos divisores habrá? ¿Divisores? Los exponentes más uno, pues. Claro, él tiene exponente uno y él también. ¿Ves que son primos? Le sumas uno y los multiplicas. O sea que sería dos por dos. Así que la respuesta son cuatro. Divisores. Así es. Muy bien. Por si acaso, escuchar música no es malo, ¿ah? Lo malo es estar todo el rato en la música. Jugar no es malo. Lo malo es estar todo el rato en el juego. Lo malo no es tiktokkear. Salvo que seas congresista de la república y te pongas a tiktokkear en el pleno congreso. A eso sí está muy mal. Qué barbaridad. O sea, le hemos pagado a ella para que ingrese a hacer su tiktok, dice. Es tal niñita. ¿Cómo hubiera querido que la congresista sea mi alumna realmente? Ay, 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 ay. Ay, de la que se salvó esa niñita. Ahora se ha visto. Que tiktoké en el parque de su casa. Yo ahí la aplaudo. Muy bien. Es como que yo me ponga a tiktokkear acá contigo. Imagínate, pues, hijito. No, no, no. Sí podemos tiktokkear en la puerta de la academia. Es otra cosa. En otro día. Claro, va el salón y ahí el profe también va y tiktokkeamos todo. Claro. No, bache. Pero en el salón no. Pues igual, en el congreso no se puede. Número 6. Todavía se amarga, ¿no? Es barbaridad. En su hora de descanso, dice. Hace visto. Está el niñita. Bien, ¿cuántos divisores múltiplos de 12 tiene? Bueno, acá sí tengo que enseñarte algo diferente. Si no, estamos fritos pescaditos. Atención. Artificio. Suponte que te dicen, calcule cuántos divisores de 100 son múltiplos de 4. Atento, por favor, atento. Y atenta. Tú sabes que 100 se divide entre 1, entre 2, entre 4. Entre 5, entre 10, entre 20. Entre 25, 50 y 100. Múltiplos de 4 no son todos. Es el 4. Es el 20. Y es el 100. No hay problema, ¿sí o no? Fácil, ¿verdad? El problema es cuando te piden un número grande. Por ejemplo, te dicen, calcule cuántos divisores. Oye, estás sentado mirando, ¿no? Porque sabes que si tú luego escribes y me dices, repita, no voy a repetir. Estoy avisando que no voy a repetir. No porque no quiera, sino porque te estoy avisando que estoy desde el principio haciendo un ejemplo aparte para que veas cómo se hace esto. Calcule cuántos divisores de 348.600 son múltiplos de 4. Es más, de 3.486.000. Claro, de una vez. Profe, ¿y eso quién lo va a hacer? Yo, pues. A su profe, usted es un enfermo. No, no soy un enfermo. Eso se puede hacer facilito. Para eso, ya estoy viejo y sé artificio, sé trucos, sé formas. Y yo tengo unas ganas de darte todo eso, pero no participas. Eh, señor. Bien. Mira, ese número, te cuento. El 3.486.000 es 2 a la cuarta por 3 por 5 al cubo por 7 y por 83. Imagínate hacerse esa descomposición. No, yo la hago rápido porque tengo mi cerebro ya mal logrado, pues. ¿Te das cuenta? Claro. Pero tampoco nadie te va a preguntar así. Lo que quiero es demostrarte que cuando uno sabe el artificio sale más rápido. Ahora te piden de 4, entonces en la descomposición separas un 4. 4 es 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Lo separas. Salió de acá, de 2 a la cuarta. Y si de 2 a la cuarta te llevaste 2 al cuadrado, te queda 2 al cuadrado. ¿Sí o no? Clarinete. Entonces, mira. Como ya separaste 4, ya tienes los múltiplos de 4 y trabajas con el resto. Y al resto, acá, 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 mira acá. Como ya separaste 4, al resto, tomas los exponentes y le sumas 1. Sí, la fórmula. Sí, sí, sí. Y entonces, tendrías 3 por 2, por 4, por 2, por 2. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Por 2. 6 por 8, 48. Por 2. ¿Cuántos son? 96. Pero cuando le enseño esto en el mundo físico a los jóvenes, me miran así, pues. Dicen, ¿será cierto? Seguro me mienten. Dicen, ya, para que veas que no te miento. 100 es 4 por 5 al cuadrado, ¿sí o no? Separas 4. Trabajas con el resto. ¿Qué se le hace a los exponentes y le suma 1? ¿Cuántos son? 3. ¿Cuántos eran 3? ¿Ves que el método, el artificio, es superior a cualquier cosa? Tómale captura, porque esto no lo puedo guardar. ¿Ves que estoy usando una pantalla del mismo PowerPoint? Estoy dando tiempo para que captures el ejemplo. Y estas cosas a veces no están en los libros, pues. Están en las clases en vivo. Qué buen artificio, ¿no? Es un artificio de aquellos, ¿ah? Te lleva a la solución rápido. Ya no tengo que estar sufriendo. Ahora, también entiéndeme que yo te he puesto un número enorme que nunca te van a tomar. ¿Qué te van a tomar en el examen? Te ponen 240. Hágalo, dice, con 180. No te van a poner número grande. No lo van a hacer. Ah, ya, mira, ¿sabes qué? De cuatro cifras te pondrán, pues. Pero más no van a hacer. Entonces, si yo puedo hacerlo con un número grande, con un número pequeño, se hace rápido. Vamos al problema. Ahora, vamos a entender mejor por qué voy a hacer lo que voy a hacer. ¿Cuántos divisores múltiplos de 12 tiene A? Si la descomposición canónica de A es. Claro que es. Sí, señor. Es 2 a la cuarta, por 3 a la sexta, por 5 al cubo. Pero te piden un múltiplo de 12. Piensa. 12 es 4 por 3. 4 por 3 es 12. De 2 a la cuarta te llevaste 2 al cuadrado. Te queda 2 al cuadrado. De 3 a la sexta te has llevado un 3. Te queda 3 a la quinta. Ya pues. Esto está acá para generar múltiplo de 12. Y se trabaja con el resto. Con el resto. El resto. La cantidad de divisores múltiplo de 12 será exponente más 1. ¿Dónde está lo difícil, señor? Si la aritmética es una bendición. Yo no sé por qué. ¿Por qué en la aritmética no la estudian, Dios mío? Si es una bendición la aritmética. Es un capítulo. Es un curso que es para hacer los cuatro preguntas el día del examen y tener 80 puntos asegurados. Número 7. A ver. Tienes ese problema. Tienes 90 segundos. Inténtalo. Yo acá me quedo esperando. Muy bien, Angie. Felicitaciones para Angie Rosario. Muy bien. Muy bien, Edison. Correcto. Han encontrado la respuesta. Muy bien. ¿Ven? ¿Ven qué bonito? Claro. Dos vasos de chicha morada, por eso, muchachos. Buenas. Están participando, ¿eh? Claro. Así recupero el alma. Clarinete. Te quedan 45 segundazos. Gracias. Chao. 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 Gracias. 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 Muy bien. Se ve bravo, ¿sí o no? Ya. Acá me vas a comprender por qué las clases en vivo son necesarias, ¿no? Es decir, en vivo en el sentido de que me ves en tiempo real. Yo puedo ponerte el ejercicio, darte tus dos minutos para que lo intentes y luego ves la solución. Eso es lo bueno de las clases online. Cuando se hace en tiempo real, esto no es grabado y tú lo sabes, ¿no? Esa es la clase que debes ver. Así, en vivo. Ya deja el video para cuando sea muy necesario, porque acá se guarda el video y tú luego lo ves. Pero en vivo es como vas a aprender. Mira, ¿qué te he aconsejado yo temprano? Que te aprendas, que te aprendas los diez primeros, ¿sí o no? Ahí están. Claro, acá dice sesenta. Oye, ni yo tengo los sesenta en mi cabeza. Yo en mi cabeza tendré los cuarenta primeros. No tengo los sesenta. Pero mira lo que voy a hacer. Suponte que en lugar de sesenta son los dos primeros. Multiplíquelos. Seis. Divídalo entre cuatro. Cuatro por uno, cuatro, sobra dos. Profe, ¿pero eso para qué sirve? ¿Cómo que para qué? Mira, suponte que ahora los tres primeros. Dos por tres, seis por cinco, treinta. Entre cuatro, siete por cuatro, veintiocho, sobra dos. ¿Estás viendo o no? Ahora voy a tomar los cuatro. O sea, poco a poco lo voy aumentando. Dos por tres, seis por cinco, treinta por siete, doscientos diez. Entre cuatro por cinco, veinte por dos ocho, sobra dos, sobra dos, sobra dos, sobra dos, sobra dos. No importa. No importa que tengas dos, tres, cuatro, cinco, seis mil, dos mil, tres mil, un millón de números primos. Entre cuatro. Siempre el resto es dos. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó? ¿Te das cuenta? ¿Ya ves? ¿Ah? Claro, pues. Acabas de ver que sí se puede, sí o no. Bueno, vamos, vamos. Se llama método de inducción. Así cuando vas probando de a poquito, si vas buscando una ley de formación, se llama método de inducción matemática. Dice, si el número, ahí está el número, tiene trescientos veintiún divisores compuestos. ¿Sabes qué? Lo voy a descomponer. Treinta a la n por nueve a la n. Treinta es dos por tres, seis por cinco, treinta. Nueve es tres al cuadrado. Dos a la n por tres a la n por cinco a la n. Potencia es potencia, se multiplican. Cuidado, no pueden estar separados. Voy a juntarlos. Tres a la n por tres a la dos n, tres a la tres n. ¿Por qué? Porque cuando hay un producto de bases iguales, los exponentes se suman. He terminado la primera parte. Te dije, al iniciar la clase, que cuando te pidan compuestos se usan las dos fórmulas. Una que es primos más uno más compuestos y la otra que son exponentes más uno. Primos las bases. ¿Cuántas bases hay? Tres. Uno va de ley. Compuestos es dato. Acá está. Mira, mira acá a la izquierda. Mira acá arriba. Dice que tiene trescientos veintiún compuestos. Y el otro es exponente más uno, o sea, n más uno por tres n más uno y por n más uno. Tres más uno, cuatro, más trescientos veintiuno, trescientos veinticinco. N más uno por n más uno, n más uno al cuadrado por tres n más uno. Mira, trescientos veinticinco lo voy a descomponer. A ver, ya está. Ya salió. Trescientos veinticinco es cinco al cuadrado por trece. Obviamente, cuadrado es cuadrado. Así que n más uno vale cinco, la base. N vale cuatro. A ver, comprueba. Acá, tres por cuatro y uno trece. Tres por cuatro, doce. Sí, sí cumple. N vale cuatro. Y eso me piden hallar el valor de n. Muy bien. Correcto. Vamos. Número nueve. Determine la cantidad de ceros, ¿no? Determine la cantidad de ceros que debemos colocar a la derecha de ochenta y cuatro. Sí, señor. A ochenta y cuatro se le puede agregar un cero. Quizás dos ceros. Quizás tres ceros. Quizás cuatro. Quizás mil. No sé cuántos. Suponte que son n ceros. Mira, si fuera un cero, sería ochenta y cuatro por diez. Si fueran dos ceros, es ochenta y cuatro por diez al cuadrado. Si yo le agrego tres ceros, es ochenta y cuatro por diez al cubo. Si son n ceros, es ochenta y cuatro por diez a la n. ochenta y cuatro es veintiocho por tres. Veintiocho. Cuatro por siete. Veintiocho por tres. Diez es dos por cinco. Está la n. Cuidado. No pueden estar así. Dos al cuadrado por dos a la n. Dos a la n más dos. Por tres. Por cinco a la n. Y por siete. Entonces, la cantidad de divisores son. La cantidad de divisores son los exponentes más uno. N más dos más uno. Por uno más uno. Por n más uno. Por uno más uno. Ya. Eso es doscientos cincuenta y dos. N más tres. Esto es dos. N más uno. Esto es dos. Dos por dos, cuatro. Cuarta uno. Cuarta. Seis por cuatro veinticuenta y tres. Sesenta y tres es nueve por siete. Menor es menor. N más uno siete. N vale seis. Compruebo. Si n vale seis más tres nueve. Sí. Nueve. Entonces, ya tengo n. ¿Qué cosa es n? Seis. ¿Qué cosa es n? La cantidad de ceros. ¿Cuánto necesito? Seis ceros. Necesito seis ceros. Sí. Muy bien. Hago un alto. Está muy bien de tiempo. Tienes que ir a dar examen. Ya. He avanzado lo más que he podido para hacer la mayor cantidad de ejercicios. Pero es momento. Es momento. Te ir a dar examen. Vamos. Luego sigo con el problema número diez. Ya. Todos trabajando. Yendo a ver el examen. A ver si Edison y Angie me avisan que ya está activo. El examen. Debe estarlo. Porque lo activamos en la madrugada. Golpe de cuatro y quince la madrugada. Lo activamos. Chévere Angie. Gracias Angie. Bien, bien, bien. Todos dando examen máximo. Gracias Edison. Máximo diez minutos. Ok. Todos, todos dando examen. Yo solito me voy a activar y voy a terminar con el número diez. Cualquier eventualidad me la hacen saber aquí en el chat. Ok. Todos, todos dando examen. No también me va a GDP con el cambio del rango. Of course. O sea de mi số. Tendida, os청 comentarios si tienes hoy en la paraja. Là por el nuevo libro de uno. También tenemos en primer examen lo que pasa. No. Este د Pete metale entre el alrededor de otro ledero, pero esté, además, porque no está en el alrededor. Gracias. 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 La pregunta dice, tranquilo, puedes seguir dando examen, el examen está abierto, no se va a cerrar. ¿Cuántos terrenos rectangulares de lados enteros se pueden formar con un área de 2480 metros cuadrados? Te cuento que eso es una fórmula. Ahora, el número de rectángulos que se pueden formar se obtiene con la cantidad de divisores dividido entre dos. Entonces, lo que necesitamos es descomponerlo. Bueno, mitad 1240, 620, 310, 155, ¿no? A ver, mitad 1, sí, quinta y 31. Entonces, 2480 es 2 a la cuarta por 5 por 31. No hay alternativa. Ya eso suele suceder. Ya no sé qué pasa, hijo. La verdad que yo me rompo el alma, calculo la clave y después no aparece. No, no, no. ¿Qué será? Se caerá el internet. No, no sé, hijo. Ahorita lo arreglo, ¿ya? Voy a terminar eso, ¿ya? Y lo arreglo, no te preocupes. Lo arreglo y lo que has marcado solito se corrige aunque tú no lo veas. Déjame terminar acá y lo hago. A ver. Entonces, voy a ir la cantidad de divisores. que sería 4 más 1, 1 más 1 y 1 más 1. Sería 5 por 2 por 2. 20. Ya yo ya me he rendido, ya. Yo ya soy un hombre que se ha rendido, ¿eh? Uno lo deja bien y se desmorona, supongo, se sale, qué sé yo. Ay, ay, ay. Entonces, el número de rectángulos es igual a 20 sobre 2. Y eso es todo. Cantía de rectángulos es, no te olvides, cantidad de divisores entre 2. Ahora, para ir a ver eso, tengo que salir de acá. No lo puedo ver por acá. Allá voy. Muy bien, ya viste entonces todo. Están los 10 problemas resueltos.